Fueron muchas las intervenciones realizadas por la Policía Nacional en cabeza del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica en este inicio de año. Controles a fauna, flora de la región dejaron la incautación de dos zarigüeyas, una tangararrastrojera y un armadillo. Además, se permitió el descubrimiento de varias tanquetas con combustible, sin los debidos permisos. Estos productos faúnicos fueron dejados a disposición de la Autoridad Ambiental, Corpo Urabá, para posiblemente ser rehabilitados y trasladados a su hábitat natural. También se realizó una incautación importante de combustible en la vereda El Sireno, el sector La Linda. En este momento estamos en las investigaciones para qué va este combustible, pero fueron 16 canecas con aproximadamente 240 galones de combustible que serán dejados a disposición de la inspección de policía por no tener la documentación requerida, la documentación legal de procedencia y destino que acrediten su legalidad. Las entidades ambientales, en coordinación con el Grupo de Turismo y Patrimonio Ecológico y la Secretaría de Salud hicieron una serie de visitas a hoteles y residencias en las que se verificó las condiciones y papelería necesaria para el funcionamiento. Estas visitas también fueron realizadas a locales de expendio de carnes. Se llegó con administración municipal, entidades de salud a realizar controles, tanto como documentación, tanto como donde se encuentran las carnicerías para realizar la verificación de la procedencia de estos productos, donde en estos establecimientos se realizaron dos cierres, dos cierres de hoteles por falta de la documentación, falta de la erradicación, del aforo que se debe tener en cuenta al aperturar un establecimiento público. De igual forma se realizaron incautaciones de elementos de estos hoteles como fueron colchones, sábanas. En las carnicerías se realizaron incautaciones de aproximadamente 100 kilos de carne por el motivo de no llevar la cadena de frío como está reglamentada en la ley 9 de 1979 y el decreto 1.500 de productos de alimentos. Las actividades de prevención realizadas por parte de la policía estuvieron encaminadas a los jóvenes y adolescentes con fin de prevenir la explotación sexual en locales con venta y consumo de licor. En prevención de la niñez y la adolescencia, en los establecimientos abiertos al público, en los sitios de interés turístico con el fin de prevenir especialmente la explotación sexual y comercial de nuestros niños, niñas y adolescentes. Continuamos con los programas de prevención y educación ciudadana tales como encuentros comunitarios, espacios pedagógicos y campañas educativas. Tenemos abierta la convocatoria para inscribirse al programa cívico infantil. A partir de los 7 años de edad, cualquier niño o niña que esté interesada se puede acercar con su padre de familia a la estación de policía, preguntar por la patrullera Jennifer Flores. En lo que va corrido del 2021, las autoridades reportan tres muertes violentas, una en el área rural, dos en la zona urbana, la última de ellas el miércoles de esta semana. Gracias. 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 Gracias.